En cualquier momento la largada en sus puestos arrancan largada pareja de inmediato por la parte interior de la cancha tratando de dominar Piacenza igualmente viene a la pelea linda Alejandra Summer Princess igualmente Sophie Cuatro Yegua peleando la delantera también viene incorporándose Miss Libertad quedándose Guantanamera en el Pentecostal. En último Miss Negra corre en el último lugar del primero al último puesto hay solamente cinco cuerpos la lucha con Piacenza por la parte interior con linda Alejandra que viene por el centro en el tercer lugar viene Sophie en el cuarto lugar Miss Libertad en el quinto Summer Princess del primer al quinto lugar hay solamente cuatro cuerpos luego viene colándose Guantanamera mejorando Guantanamera por dentro enseguida está avanzando Miss Libertad y se quedó Miss Negra en el último lugar diferencia siete cuerpos del primero al último puesto 23 exactos y 48. Y seis tres para cuatrocientos y ochocientos respectivamente domina Piacenza Guantanamera que ataca por la parte interior avanza desde el tercer puesto Summer Princess en el cuarto linda Alejandra el quinto Sophie cuando vienen a girar la última curva Piacenza domina ataca Guantanamera cuando giran la última curva e ingresan ya a la recta final Piacenza atacando Guantanamera está dominando Piacenza insiste Guantanamera Somer Princess corre en el tercero cuando restan ahora doscientos cincuenta metros dominando la situación Piacenza insiste la llego a Guantanamera por la parte interior se defiende Piacenza Guantanamera la carga domina Piacenza insiste Guantanamera contra Piacenza insiste por dentro Guantanamera domina Piacenza y seis pasaron la raya rodó y se cayó y claudicó en los ochenta metros finales Sophie quedaron tendidos Jinete y Yegua en los ochenta finales Jinete y Yegua Sophie y en